Era muy importante para nosotros empezar aquí en casa sumando los tres puntos, empezar bien la temporada, pero bueno, esto acaba de empezar, tenemos que mirar hacia adelante pensando ya en el partido en San Mamés y bueno, nos daba mucha moral, pero hay que seguir. Sí, era un poco el guión que queríamos, el dominar, sobre todo aquí los partidos en nuestro estadio. Nos ha costado un poco al principio, hemos entrado un poco con dudas, pero bueno, luego el equipo se ha rehecho. Ha empezado a coger más confianza, a dominar más con el balón, en la presión, creo que hemos estado muy bien y bueno, luego con el gol nos ha dado confianza también y bueno, luego con la expulsión pues ha tocado ponerse el mono de trabajo y la verdad que el equipo ha estado espectacular, la afición también nos ha apoyado muchísimo, nos ha dado mucha fuerza y bueno, esta victoria también es por ellos. Es imprescindible para nosotros que notar ese apoyo, ese aliento de nuestra afición, ya se vio el otro día en el entrenamiento que vino muchísima gente y la verdad es que es de admirar a tener una afición como esta. Después del año pasado que el Liga nos costó, ahora empieza una nueva temporada, tenemos mucha ilusión, las energías renovadas y bueno, eso se ha visto hoy que nos han apoyado muchísimo, nos han ayudado y esperemos seguir así. Carlos es nuestro especialista, confiamos mucho en él, ya sabemos la calidad que tiene pero bueno, ya no solo los penaltis, es lo que nos da dentro del campo que bueno, que es muy importante para nosotros y bueno, espero que siga así. Es especial, súper especial para mí que bueno, llevar el brazalete de mi equipo, del que he sido de toda la vida, es algo increíble, sobre todo aquí en Mestalla, en nuestro campo, es un día que no voy a olvidar nunca y bueno, como te digo, ha sido muy especial y que te lo pase un capitán como Carlos pues todavía más.